La denuncia que hace el diputado Jairo Guitierra es un total irresponsabilidad. Señores, yo nunca he estado en Palma Sola, yo no he pisado un pie en Palma Sola. No existe una sola sentencia condenatoria, peor ejecutoriada, en la cual se termine mi responsabilidad sobre un delito atribuido. En aquella oportunidad se me involucró en un hecho de falsidad material, falsidad ideológica y un sumentro falsificado, en la cual mi persona ha sido aprendida en ese momento. La fiscal en ese entonces, Marianela Toledo, presenta ante el juez un rechazo de denuncia, como aquí se puede evidenciar, Junior, un rechazo de denuncia en la cual el fiscal informa al juez que el suscrito abogado no tiene un grado de participación de ese hecho que se investiga. Si hubo una persona que tenía responsabilidad en ese entonces, que era un funcionario subalterno, un oficial de diligencia, que introdujo un mandamiento falso en el camino a Palma Sola, lo cual ha conllevado por esa situación, por esa irresponsabilidad. El juez ha ordenado su detención preventiva, lo cual estuvo meses en la cárcel de Palma Sola. ¿Usted nunca pisó Palma Sola? Nunca pisé Palma Sola, nunca he pisado por los delitos que se me está acusando en los medios de comunicación. ¿Qué cree que busca el diputado Guiteras con esta denuncia? Esta es una denuncia falsa, una denuncia temeraria, una denuncia que daña mi imagen como persona, como profesional. Si bien mi persona estuvo involucrada en un hecho que se investigó en su momento, pero mi persona no tiene un grado de responsabilidad, no tiene una sentencia ejecutoria. Y gracias a mi profesionalismo, gracias a mi formación, gracias a mi trabajo, me han dado la oportunidad de trabajar en migración. Tengo dos diplomados, tengo una maestría, soy abogado de profesión, he sido abogado litigante y los que me conocen saben mi característica, saben mi esencia como persona. ¿Qué le diría a usted al diputado Guiteras si lo está viendo, teniendo en cuenta que de alguna manera se busca dañar su imagen como autoridad en este momento? Le pediría que sea más responsable si va a denunciar a alguien que lo haga con prueba, como yo estoy viniendo, Junior, con procesos que se han culminado, con rechazo de denuncia. Estoy mostrando ante la opinión pública, ante el pueblo cruceña que nos debemos nosotros con la información. No existe en mi rehab una sola sentencia condenatoria ejecutoria en la cual indique que mi persona es responsable sobre un delito atribuido. Lo que sí le puedo recomendar al señor diputado es que primero investigue, indague y haga como tiene que ser, una autoridad responsable y que denuncie con prueba con documento.